Te tocó estrenarte con el público más apagado de toda la gira A ver si así aprendes y te bajas de ese ladrillo en el que no has trepado, ¡órale! Descubre la vida Del ícono de la música ranchera ¡Vicente Fernández! Que te llevará a un viaje inolvidable a través de su música ¡No! El Rey, gran estreno, viernes 12 de enero, 21 horas